Yo soy la pastora de la Iglesia Cristiana Disípulos de Cristo en Tu Alta Pueblo. Estamos aquí, ¿verdad?, frente al Oasis Energético, una iniciativa de la organización Ambientar el Puente, en la CELATINO de Acción Climática, en alianza con nuestra iglesia aquí en Tu Alta Pueblo. Uno de los grandes aprendizajes que tuvimos es que las comunidades con mayor organización son aquellas que más preparadas y capacitadas están para atender emergencias y desastres. El Oasis Energético tiene como propósito brindar un espacio de seguridad cuando ocurre una crisis climática, como un huracán o un terremoto, cualquier evento que deje sin electricidad a la gente de la comunidad y de la iglesia, pues entonces está el Oasis dando la energía a la nevera de la cocina de la iglesia y a esta área, para entonces guardar los medicamentos. Hay muchas personas en nuestra comunidad que son envejecientes, que son personas de la tercera edad, que necesitan muchos diabéticos, necesitan insulina, otros de terapia respiratoria. Pues el Oasis, el Puente, ¿verdad?, donó ese equipo para que nuestra iglesia sirva a la comunidad en ese sentido.